El 17 de enero, en el predio de Aguas Danzantes, de 16 a 20 horas, que es una actividad dedicada exclusivamente a los adolescentes y jóvenes. ¿Y qué van a pasar ese día? ¿Cuál va a ser la atracción de ese día para interesar a los jóvenes justamente? Vamos a tener diferentes ISAF, vamos a contar con diferentes actividades informativas y recreativas, informativas sobre educación sexual. También vamos a contar con la Fundación de San Salvador y también del municipio, donde van a estar haciendo el testeo instantáneo, que es gratis, sobre el HIV. Es un cantante de trap, donde él también va a estar ofreciendo un corte de barbería y van a estar en un grupo de chicas de la juventud, que van a hacer las uñas gratis. Es un mimo para los jóvenes, para los adolescentes. ¿Están todos invitados? ¿La entrada es libre? Totalmente libre y gratuita. Es un mimo para los adolescentes, para que salgan a distraerse un poco con estas actividades y para que se distraigan un poco del tema de pandemia, ¿no? Obviamente les invito a que todos traigan el barbijo y su alcohol en gel en la mochila para seguir con el protocolo. ¡Gracias!